Ahorita voy a aprovechar que la vecina estaba riendo, está solita para hacerle esa pregunta. Va a quedar hasta sin palabras. Va a salir hoy de la oscuridad. Voy a ir a traer la vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa adelante. Ah, mire que limpio tiene. Sí, sí, sí. Me gusta mantener limpio. Qué bonitos tienen los palitos. Sí, ya están grandecitos. Es que los riego dos veces. Dos veces al día. Es que así crecen más rápido. Miren, bien verdecitos. Bien bonitos, miren así. Sí. ¿Y a este qué le pasó? Y no ve que me lo trasplantaron porque me dijeron que ahí se iba a ver más bonito junto con este. Y pues quizás la tierra fue o la mano, pero se me murió. Lo que tiene que hacer con este es cortarlo. Sí, sí. Mi papá lo iba a cortar, pero como a él nunca le queda tiempo porque andaba en iglesia y trabajando, nunca le queda tiempo. Y hablando de su papá, yo la otra vez estaba platicando con él y le quería hacer una pregunta, pero como él no está, voy a aprovechar que usted está. Sí, dígame. ¿De qué se trata? Si una persona le pide a María que ruegue por ella, pero como a la vez hay miles de personas en el mundo que también le están pidiendo, ¿cómo hace María para escucharles a todos y responderles? A ver, dígame. ¿Quieres que se lo responda? Sí, a eso he venido. Pues se lo voy a responder para que ya no se deje engañar de su pastor. Que San Pablo nos lo diga. Dice que la Virgen María y los santos nos pueden escuchar a todos en donde estemos y no hay ningún problema, aunque sean muchos. Pero permítame, voy a ir a traer mi Biblia. O si usted anda a su Biblia, préstemela. Se lo voy a leer de su Biblia a la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Para que no diga que es cuento mío, sino que está basado en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 en adelante. 1 Corintios capítulo 13 Aquí está. Dice El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Se lo voy a ir explicando por partes para que usted lo entienda mejor. Primero, dos cosas. En parte conocemos. ¿Qué significa en parte? Que no somos capaces de conocerlo todo. Que usted y yo, humanamente, no tenemos el pleno conocimiento. Aquí en la Tierra algo conocemos, pero nunca lo conocemos todo. En parte profetizamos, pero tampoco lo podemos profetizar todo. Sigamos leyendo. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando estamos aquí en la Tierra, no conocemos a la perfección. Dice que cuando venga ya lo perfecto, eso que es en parte. O sea, cuando uno está aquí en la Tierra, tiene una capacidad mental tan chiquita, tan poquita de conocimiento, eso se acabará. no diga que la Virgen María y los santos están allá en el cielo con ese cerebro tan chiquito con el que en parte conocemos. No piense que la Virgen María y los santos se fueron para allá y se llevaron lo imperfecto. Que quede claro que ese conocimiento en parte se acabará. Y mire el ejemplo tan hermoso que nos pone San Pablo. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Quiere decir que cuando uno se muere deja las cosas de la Tierra, déjalo imperfecto, déjalo limitado, lo que no es completo. Cuando uno se muere pasa al hombre adulto. Continuemos. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora vemos por espejo, quiere decir que vemos oscuramente. Cuando estamos en este cuerpo, vemos como por espejo, o sea, oscuramente. Pero ahora vamos a ver cómo ve la Virgen María y los santos, los que partieron para allá, cómo ven. Leamos más. Más entonces veremos cara a cara. Entonces vamos a ver clarito, no como en este mundo. Cuando estemos allá, vamos a ver las cosas como son. Y escuchen lo que viene. Ahora conozco en parte, o sea, ahora que no he muerto, ahora que estoy en la carne, ahora que estoy en el mundo. Sigamos. Ahora conozco en parte, o sea, ahora solo puedo escuchar a una persona, porque no puedo escuchar a dos al mismo tiempo, porque no tengo la capacidad para atender a muchos. Entonces, después que muera, ¿cómo voy a conocer? Sigamos leyendo porque aquí viene lo bueno. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. A ver, ¿por quién fui conocido? ¿Quién es el que me conoce perfectamente? Dios. Entonces, yo voy a conocer como Él me conoce a mí ahora que estoy aquí en la tierra. Así como Dios me conoce, yo voy a conocer. Y ahora le pregunto, Dios, que me conoce perfectamente, ¿no es capaz de conocerla a usted y de conocer al otro? Por supuesto que sí es capaz de conocernos a todos. Entonces, yo voy a conocer como Él, así como Él me conoce a mí. Y por eso vamos a leer la siguiente cita que nos viene a decir lo mismo. Vamos a leer la primera carta a San Juan, capítulo 3, versículo 2. dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por ejemplo, ¿cómo será la Virgen María? ¿Cómo son los santos? ¿Los que ya murieron? ¿Cómo será? Aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sí nos da un dato. Escuche. pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Dice que seremos semejantes a Él, no como piensan los hermanos separados, que cuando uno se muere sigue siendo el mismo humano, con las mismas debilidades, con las mismas fragilidades, con las mismas imperfecciones, pues no. Vamos a ser semejantes a Él. Vamos a conocer como Él nos conoce. Entonces, podemos decir que la Virgen María y los santos nos pueden escuchar a todos en donde estemos. Por lo tanto, también pueden rogar por todos nosotros. ¿Cómo lo hacen? Nadie lo sabe, porque nadie aquí en la Tierra tiene el pleno conocimiento de lo perfecto. Espero que ahora sí lo haya entendido, porque se lo expliqué de su Biblia. Pues, sí la entendí, porque lo leyó de mi Biblia. Por eso le digo, muchacha, que está bien que escudriñe las Sagradas Escrituras, pero siempre pidiéndole a Jesús que nos envíe su Santo Espíritu. para que Él nos ilumine y nos dé sabiduría, para saber interpretar la Palabra de Dios, porque sólo aquí en la Biblia encontraremos la verdad eterna. Ahora sí, tengo que irme porque voy a ir a hacer cena. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, que le vaya bien. que le vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!